Si alguna vez un sujeto de civil saca una placa de policía y lo interviene, pida ayuda, pues se trata de un delincuente. En esta nota le informamos cómo es que actúan los verdaderos policías en una intervención policial. ¿Cuáles son las características formales de un agente policial cuando interviene una persona? Bueno, en primer lugar, un policía jamás interviene solo. Para hacer un operativo debe haber una orden de operaciones y debe estar al mando de un oficial. Y en el caso de que una persona sea intervenida sola por una persona que manifieste a ser policía, tendría que identificarse plenamente con su carnet de identidad policial, explicarle los motivos de la intervención y ser conducida a una unidad policial. La policía también invocó a la población autoinstruirse respecto a las intervenciones policiales, pues son derechos fundamentales los que están en juego. Entonces las personas deberían también, por cultura de repente hasta general, saber cómo son los emblemas identificatorios de un policía, en este caso de carnet policial. Un ejemplo de esta modalidad delictiva es la detención de este sujeto, identificado como Gilmed Velarde Rodríguez, de 52 años, quien se hacía pasar como capitán de la policía para asaltar a incautos clientes de agencias bancarias. También operaría como marca. Cuando son cantidades muy fuertes, él se conecta con delincuentes y al salir del banco el agraviado, o la persona que retira, esta persona llamaba a los delincuentes para que sea asaltado por las calles, a mano armada por supuesto. Pero cuando eran cantidades pequeñas y él veía que la gente, bueno, se los veía tranquilos, de repente confiados, él mismo los seguía hasta un par de cuadras y ahí dos supuestamente intervenían. Ahora las personas que han sido agraviadas, pues obviamente que los reconozcan por la televisión o los medios periodísticos, deben acercarse a donde ellos han puesto su denuncia y venir acá con su denuncia para ayudar en este proceso de investigación. De usted depende no caer en las garras de lampa.